Y bueno, y ojalá que se siga dando a lo largo de este 2021, que seguro que sí, porque ya están preparando los cursos que se van a empezar a activar en marzo, justamente. Así que bueno, felicitaciones para todos los que han terminado en plena pandemia, que sabemos que no es nada fácil. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso de una cantante que está presentando su videoclip y vamos a contarles el por qué ha elegido la zona para hacer. Pero justamente Ana Sestoni la tenemos allí, esta cantante es de Buenos Aires. Ella, Ana, bienvenida, estás ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Ana? Ana, vos sabés que no te estaría escuchando. A ver si podemos... Ahora sí, ahora sí, creo que sí, Ana. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Bien, bien, Ana, un placer tenerte con nosotros. Bueno, estás presentando tu primer single y el video ha sido grabado por acá. Sí, sí, obvio. Elegí Córdoba. Es una provincia que amo con toda mi alma. Nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de ir todos los años allá a visitarlos. Sí. Y bueno, elegimos Cabalango. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo Cabalango. Ana, ¿de dónde sos vos, precisamente? De Capital Federal. Capital Federal, claro. Y te venís, bueno, te escapás de la urbe gigante que es Capital Federal y te venís a Cabalango, nada más, nada menos. Una zona con una energía muy especial, muy linda, ¿no? Sí, 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 la verdad que con mi familia, bueno, tenemos familia allá en Córdoba y, bueno, y todos los años, por suerte, podemos ir. Cada vez que podemos pegar un viajecito para allá, nos vamos. Así que nos encanta visitarlos. Ana, contame de tu carrera como cantante, cómo empezaste y cómo viene esto dándose con respecto a grabar, ¿no? Que sabemos que no es fácil. No, la verdad es que, bueno, yo, como muchos, soy artista independiente. Eso significa no tener un sello discográfico atrás, ¿no? Pero sí, es bastante duro, lleva mucho trabajo. Esos dos, tres minutos de canción atrás lleva mucho tiempo de trabajo. Pero, bueno, está hecho con mucho amor y, bueno, y pasión que es lo que nos mueve, ¿no? Tal cual, Ana, tal cual. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Hay familia? Porque viste que a veces se inculca eso. Sí, mi familia es muy musical a nivel de escuchar música, ¿no? No son artistas. Sí, bueno, me pasó que mis padres me inculcaron mucho a la música argentina, el folclore. Empecé, digamos, inculcionando la música por ese lado. Y después, bueno, fui estudiando con diversos profesores, con la Academia Sebastián Mellino. Tuve la posibilidad de irme a estudiar en Gold Broadway. ¡Ay, qué bueno! Un curso para argentinos en Nueva York. Entonces, nada, ahí fui como ampliando un poco los estilos musicales, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, nada, la verdad es que siempre fui muy relacionada a la música desde muy chiquita. Y siempre quise cantar y siempre me atrajo el estudiar música. Claro. Y la verdad que eso está bueno y que puedas plasmarlo en este trabajo discográfico. ¿Tu estilo por dónde anda? ¿Qué es lo que te gusta cantar? Porque a veces uno, lo que escucha es una cosa, pero lo que canta es otra. Sí, yo lo que hago mayormente es pop, pop a veces un poquito, pop latino, pop un poquito más rockero a veces. Claro. Si me tengo que identificar hoy en día tal vez con algún artista, busco o, no sé, me identifica un poco más, no sé, una Fabi Cantillo. Bien. Algo más pop que quiero. Me gusta, soy muy variada en gustos igual. Sí, está buenísimo. Me gusta mucho ponerle, digo, torres, cosas así también, que este tema es más el estilo ese. La idea de mi música, digamos, es generar una música también variada para todos los estilos, para todos los oyentes, digamos. Claro, 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 claro. Que sea accesible para todos, tanto como para una persona joven como una persona adulta, que eso está bueno también. El pop latino justamente tiene esa particularidad, que engancha a todos, ¿no? Todas las edades. Todas las edades, sí. La verdad que sí, bueno. Ana, la verdad que está bueno. ¿Y cómo empezaste a idear el video? ¿Por qué se te ocurrió decir cabalango? Lo voy a hacer allá. Bueno, la verdad es que, como antes te decía, yo amo Córdoba. Este es mi primer single y este tema me llevaba a eso, me llevaba a la naturaleza, me llevaba a mi esencia. Y si bien soy de capital, siento y toda la vida sentí que Córdoba es como mi lugar en el mundo. Claro, suele pasar eso. Sí, es una provincia maravillosa realmente. Tengo muchísimos recuerdos y muchísimas vivencias en Córdoba. Y la verdad es que dije, qué mejor que hacerlo ahí con ese paisaje hermoso que tiene. Y bueno, nada, elegimos esa locación y me parece que es un fiel reflejo también a lo natural que tiene el tema, ¿no? Sí, 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 qué lindo. O sea, lo estamos viendo ahí, cantando en el medio cabalango, en el río ahí, que es tan bonito. Que esas piedras fantásticas tienen una energía muy, muy linda. La verdad que, Ana, bueno, la elección ha sido fantástica. ¿Quién grabó el video? ¿Quién grabó? Sí, el video. ¿Quién te ayudó? El camarógrafo fue mi novio. ¿Tú, tu novio? El todo. Está bien, está bien, hay que hacer todo. Esto cuando uno arranca tiene que hacer todo, es verdad. La elección que hicimos nosotros también. La verdad es que, como te digo, somos muy independientes en la música que hacemos. Mi novio es músico, es el que me acompaña en los shows también. Y bueno, nada, es remarla desde, digamos, todos los días, ¿no? Tal cual, Ana, tal cual, tal cual. Ahí estamos viendo. Ahí subí un poquito, Lautaro, a ver, para escuchar un poquito la canción. Ahí te estamos viendo, Ana. Te pienso y creo que mi vida va a cambiar Te veo y me descubro libre, ya no hay vuelta atrás Siento que toco el cielo con saber que tú estás Sueño todos los días que me encontrarás Y me dices que sí Y no puedo resistir A tus besos, tus abrazos, tus caricias, tu vivir Ah, es muy pegadizo, Ana, muy pegadizo, ¿eh? Me dices que sí, muy lindo con esos arreglos lindos, bien latinos. Sí, me gusta, me gusta. Y una onda como si fuera casi vallenato, una onda así, ¿no? Sí, es una onda, es mucho bueno también, como te decía, Este estilo de música me gusta muchísimo, tiene mucho de, no sé, como referentes, tal vez esto, Diego Torres, un Carlos Vives Tiene mucho, es muy alegre Y eso es lo que yo también quería reflejar Buena vibra, buena vibra La verdad que sí, bueno Estamos muy contentos de que hayas elegido Cabalango Que podamos mostrar, ya obviamente que va a salir aquí en el canal Hay una sección musical durante el día Así que también va a rotar aquí en Carlos Paz Televisión Queremos agradecerte, Ana Por difundir también, porque a tu manera difundís también Lo que son las sierras cordobesas Que la verdad que hace falta siempre que mostrarnos un poquito Y que vos puedas contar de esa energía tan especial que hay Así que te agradecemos, Ana No, muchas gracias a ustedes también por mostrarlo Y bueno, por darme la oportunidad de estar acá hablando con vos Un placer, un placer, Ana Bueno, y que sigan muchos singles más Que puedas vivir de la música, que puedas vivir de lo tuyo Que es lo más lindo que te podemos desear sin lugar a dudas Que aquel que pueda vivir de lo que ama es un bendecido sin lugar a dudas Así que ojalá que así sea Muchas gracias, muchas gracias Si quieren, me pueden seguir en las redes Exacto En Instagram En Instagram es donde más pongo tal vez las notificaciones Y todo lo que va a ir viniendo Se vienen cosas muy buenas Así que bueno, si quieren me pueden seguir también por ahí Perfecto Y nos mantenemos en contacto Perfecto, perfecto Ana, un abrazo grandote Que sigan los éxitos Que sigas haciendo música Con esa energía tan linda que tenés Bueno, muchas gracias Bien, ahí está Entonces Ana contándonos un poquito Ana Sestoni Que está mostrando el video muy lindo de Gracias.